wapale que rollo amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de que me siento solo de la neta es que también vengo aquí manejando amigos déjenme un poquito porque para poder hacer bien esta intro es que manejando pues no se puede a ver ya llegué aquí estoy ahí está ya ahora sí wapale que rollo amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de sus amigos los semi churros amigos pues el día de hoy se pueden estar preguntando por qué estoy solo en esta ocasión amigos pues aquí me encuentro casi llegando a la casa del cristian espérenme porque siento que se mira raro aquí ándele aquí se mira chilo entonces pues ahorita me encuentro aquí casi llegando a las instalaciones a la casa al condominio del buen cristian alcanta de hecho aquí traigo una maletita plebes y ahorita les voy a explicar qué voy a hacer pues como muchos ya saben amigos ya tengo rato que no le hago una broma al cristian y hace poquito pues grabamos un vídeo allá con los ketones donde me dejó bichi por completo no sé si se acuerdan plebes o si vieron ese vídeo también en el canal de ese bichurro y en el canal de marcos ketón y pues me dejaron bichi dije bueno se me ocurre hacerle una broma al buen cristian entonces pues plebes esta locación llegó el momento de hecho ahorita estaba hablando con kenya bueno estaba hablando desde anoche plebes y le estaba comentando kenya se me habló mal cristian pero me gustaría que pues me apoyes y puedes hacerle creer que pues me corrieron de la casa de hecho yaren también ya sabe y pues estamos todos de cómo se dice de estamos pues así de cómplices amigos entonces pues esta maleta pues lo voy a hacer creer al cristian trae un poquito de ropa y todo eso no viene lleno obviamente porque está pesada y pues ahorita lo voy a hacer creer al cristian que me corrieron de la casa de hecho ahorita ya estaba hablando con kenya para preguntarle a qué horas va a llegar el cristian porque creo que en las mañanas se la lleva haciendo que vueltas no sé qué bien qué rollo que esté haciendo entonces pues ahorita ya me dijo kenya me dijo lo siguiente y simón si se va a hacer nada más que espérate a que el cristian llegue porque ahorita fue por los niños a la escuela yo digo que después de las tres te vengas y pues entonces ya aquí vengo llegando ahorita de hecho voy a seguir manejando porque no quiero que pierda mucho no se pierda mucho el tiempo y pues de hecho amigo pues ya yo le comenté a kenya que pues fuera poniendo las cámaras y todo eso de hecho no sé si está grabando ahorita y si está grabando todo eso pero pues si está grabando como como a las cámaras aquí voy a dejar los clips pues la neta no sé ni cómo voy a acomodar esto la primera cámara pero yo creo que va a ser por acá la neta estoy bien nerviosa porque todo por andar le siguiendo la pinche cura de ellos pero bueno todo sea por hacer enoja un poquito de cristian yo creo que aquí va a ser la primera la siguiente tiene que ser por aquí pero donde la podré poner es que esto no está tan fácil como parece la verdad pero yo creo que va a ser aquí y ahora sí amigos pues vamos a la casa del cristian porque esta broma se tiene que poner épica tengo que hacer tengo que hacerlo amigos que pues se desespere que diga sabes que güey lárgate de la casa no sé cómo le voy a hacer amigos pero ustedes saben que cuando uno improvisa pues las cosas salen mejores entonces pues ahorita lo importante es hacerle creer que a mí me corrieron de la casa y pues hacerlo desatinar en el transcurso del día voy a hacer que estas 24 horas estas últimas 24 horas estando yo con él sean algo imposible amigos así que pues sigan viendo este vídeo porque se va a poner épico es más fácil con algún amigo y en este caso pues el yo si que no tiene confianza a ti y la verdad yo ni le he querido hablar a su mujer porque si le hablas a mi lado ya le va a decir si pues a lo mejor ella se molesta más con él pues si yo le digo oye que tu marido eres o sea lo debe ver muy bien entonces le voy a decir la verdad amigos pues aquí estoy en la casa del Cristian de hecho no sé cómo voy a tomarlo cómo voy a reaccionar espero que espero hacerlo pues enojar bien pues como se debe muchos perros me asustan entonces pues a ver que a ver cómo sale esta voy a tratar de grabar lo más pues escondido este celular así como que si lo trajera así para ver que para que no se dé cuenta pues que estoy grabando entonces pues la que me creo yo y ojalá haya puesto bien las cámaras pues y pues a ver qué opina yo ya tengo permiso de quedarme aquí esta mañana de hacerme suerte ya a lo mejor para que se sienta un poquito mejor y a ella me cuenta que vamos pero pues ya está Raúl no sé, así ya estamos ahí así ya estamos ahí en tu casa y lo bien normal pues por eso se me ha cerrado si pues hace días andaban subiendo historias todo bien yo me he hecho muy bien no hay algún momento en el que me he hecho quiero suerte o quien sabe ya no vayas a pasar por aquí porque ya traje y si es en serio el pedo si con maleta y todo tanto así con maleta y todo usted dijo tanto así que se ve que tiene trapeada no no pues pues pero que hubo el del pedo tú a ella pues es que ya ni sé güey que también no no es como que es como que se sienta un pedo fuerte güey es como que se sienta un pedo fuerte güey es como que se sienta un pedo pero no sé es como que se sienta un pedo ay 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 está siendo abusado güey por tu lado imagínate la vida se hace casi siete años güey para que pase cosas así güey pero bueno güey ya tú sabes tu pedo quien se que haya pasado güey lo que sí lo que le dije a la chulia pues aquí aquí te pueden quedar no hay pedo ya sabes que no hay pedo y yo jalo y todo es que me iba a ir con mi mamá güey pero pues ya sabes con mi mamá también pues sí ya lo que le dije a la chulia lo que se quiera hacer era lo que este güey con teniendo ahí la casa de su jefe y la chulia me dijo que pues a lo mejor no lo quería preocupar o algo pues pero yo lo que le dije a la chulia es que si no te fuiste con mi papá es porque no te quieres preocupar pues por una parte no pero pues mira güey es que si me va a me chingar güey que no 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 pues lo que haya pasado no sé pues platican con ella no sé si se van a dar un tiempo o no sé cuál como te digo pues pero no digo que hablando hablando no entiendes nada güey pues desde anoche traigo ese problema pues ni desayunado güey anoche no cené güey ni comida y no me chingar güey no porque no quiera güey sino que porque no me da hambre güey y no le dices con ahorita algo pues que te hagan oye que te pidamos algo ahorita no le dices nada o si bien pero si se siente bien de la verga güey no ve ni nada no concepto no sé pues si pues ya le dije que pues si dice que hablo con la llave pues uno que puede hablar también pero o sea la llave fue la que te dijo que ya te fueras de la casa si si que te lo pensaba hacer güey no sé 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 no güey y me siento bien desesperado güey no sé qué hacer güey no sé si dormir güey no sé no sé o como quieras si quieres pues hay que ver donde donde se puede acomodar puta madre güey déjame solo güey un paro por favor pues si quieres vete a pegar pa'l cuarto no aquí güey déjame solo güey un paro güey como estamos en el solo güey pues si es porque se siente mal porque tuve problemas muchas veces o sea tampoco le estamos diciendo que nos cuente porque pues no son problemas de él pero pues si se debe sentir de la chingada déjame solo güey por favor déjame solo güey un paro güey déjame solo cinco minutos güey déjame cinco minutos yo paro güey por favor güey pues hay que salir por favor güey por qué va a estar fuera güey no va güey no va güey sos 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 so sos 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 No, 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 no. Yo te costaré arriba si quieres. Ahorita, güey. Ahorita, güey. Ahorita. Digo, la chula es que hay alguna idea, güey. No, güey, no, no. O sí, güey, sí, mejor sí. O no, o no, o no. Le digo o no. No. O sí. No, pues tú di, güey. Como tú te sientas mejor, pues. No sé, le digo la chula que le di un consejo o algo. No, güey, no. Yo no tiene remedio esto, güey. Mucho, mucho más tarde. No sé qué pedo con este güey, la gente. ¿Qué ahora ha pasado? Pues no sé, y... No sé, yo sí puedo hablar con la gente, ni puedo decirle que sí qué onda, que sí qué pasa, pero... No, pero es que lo mejor es que voy a decir una palga y no quiere que sea. Aquí está esta verga. Parece que no se ha dado cuenta, güey. Parece que no se ha dado cuenta que está, pues... Pues está grabando. De hecho, no encuentra la otra. Oye, tómonos dónde las puso. Esta la encontré porque estaba acá metida en este pedacito, pues. Oye, ahí está ocultito y pues no se alcanza a mirar ahí, pues. ¿Cómo no quiere que nace entre ellas? Pues es que está difícil, pues. Porque en sí no sé, no sé lo que está pasando. Yo no quiero marcar la llave. O sea, no quiero ser imprudente ahorita, que la cosa está muy reciente. Que sí debería porque no sé cómo ella también se está sintiendo. Porque también no sabemos el problema. Eso, pues. Pues por eso que tampoco quiero hablarle porque en sí no sabemos el problema. No sabemos lo que está pasando entre ellas. Se escucha que están platicando algo sobre mí. Creo yo que están platicando algo sobre mí. Entonces, voy a... Pero, o sea, debe haber sido a la puerta, la verdad. Como era, yo nunca había escuchado a Jossi llorar. O sea, si lo había visto, que... Che el dorazo. Yo digo que la gente de Hollywood sí me puede considerar como... Como un buen actor, verdad. Considérame, porque aquí está Jossi, el buen actor. Ay, no, no. ¿Lo corregí a la llave o qué? No sé. No sé si este es falso. Pero me vale, vale. Malso, 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 malso. Porque este orden está agotando por los niños. Sí, sí, sí. Ay, no, es que... Me da cosa que se puede decir. Pues es que como dijiste tú, o sea, yo sé que ahorita no quieres hablar mucho con él porque... Oye, yo sé que ahorita no te va a decir, no te va a contar porque está muy sentimental. Pero pues, como dijiste tú, le vas a ayudar a que se quede aquí en la casa, pues es lo que se le baja a él o a la gente. Pues sí, como te dije ahorita, ya platicamos, pues por mí no hay problema. Tú me dijiste que también que no había problema. Entonces, pues hay que dejarlo. Hay que dejarlo que saque lo que trae. Y ahorita que esté más tranquilo, a lo mejor nos cuente y ya vemos cómo lo podemos ayudar. Pero pues todo va a estar bien, mami. Tú sabes que a veces así pasa. Pues sí. Es un agüito como anda ahorita, ¿no? No me marques. No me estés marcando ya. Ya te dije que no iba a volver. Ya no me voy a volver. Ni me digas. Con el punto de la que me corriste primero. ¿Qué necesidad yo también tengo a hacer eso? Ya se está. ¿Eh? No, 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 no. Donde esté, donde esté, a ti te tiene que valer. Porque soy yo, porque soy yo, Yaren, entiéndelo. Yo no soy el del problema. Tú lo eres. No, perdóname, mi amor. No es cierto. Sí te amo. Déjame regresar a la casa. Si es que está complicado. Te lo ves a dormir. No. No, no. No va a ser así como tú dices. No. No. No, ¿por qué? ¡Ah! Mira. No. No. Amigos, no me lo van a creer, pero pues tengo alrededor de... Ya como dos, tres horas aquí conectarse. No he grabado mucho. Porque, pues, no se ha dado bien la circunstancia. Que él ya creo que tiene grabando la cámara de arriba. Y la cámara de la cocina, no sé si esté apagada o no sé. No sé si esté bien cargada. Pero, pues, este wey, pues, no se ha dado cuenta de nada. Él sabe de... Ya vas a llorar, wey. Ya vas a llorar, wey. Es que no me gusta que... No te vas a llorar, wey. No, wey. No me quedo, wey. No te vas a llorar, wey. ¿Qué pasa? No, wey. Pero si, wey, si quieres... ¿Quién va a ser? ¿Será la quina? ¿Yo no? ¿O tú? No, wey. Sí, wey. Sí, wey, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Me mami. Hubo a lo diagonal que murió. Pero no. Ha agordo. Después después hasta ahorita todo va bien. Hasta ahorita todo va bien. Hasta ahorita, todo sospecha, no se ha dado cuenta. Será por lo mismo que también está como que muy preocupado de qué es lo que pasa conouse y que paso en sus pruebas maritales. Pero tengo que estar moviendo las cámaras porque el Christian anda por toda la casa Anda moviendo cosas Por ejemplo ahorita de ahí como tenía el teléfono cerca del clóset Y tuve que quitarlo porque se acercó a mover cosas ahí A ponerse un suéter y todas esas cosas Ahorita está ahí abajo con el Yossi Anda preguntándole que si quiere cenar Que si ya quiere cenar Que si ya quiere comer Está muy preocupado el Christian por el Yossi Demasiado preocupado Pero pues hasta ahorita la cosa va bien Parece que todo va saliendo bien Dice que sí ¿Ya qué? Ahorita hago algo ahí para que salen los dos de una vez Los niños ya salen a todos Es que está difícil porque le marca la diarrea Y le dice No, que no voy a volver Pero él mismo le pide perdón Pues es que no entiendo Y yo le hablé a la diarrea y me dijo No, me dijo Yo de este cuento Ahorita no tengo ánimo Si se hagan no me quiero Sí, pues que no tenía ánimo de hablar Ah, está bien No, lo he dicho Me dice No, pero tú no No, pues es que tú platicas con él A lo mejor Y si tú no lo hablás O algo Pero a lo mejor Y él ahorita Nada más quiere que platices con él Que le deje un consejo No sé Ahorita no va a poder hablar con mi esposa Con la diarrea Se van a volver a agarrar Se van a volver a agarrar Para que lo sean Y se vayan a un rato Ahorita no sé que se lo faltó Sí, señor Pobrecito Está como que muy preocupada por su amigo Like para que sea un buen amigo ¿Ya pensaron que van a querer cenar? ¿Eh? ¿Ya pensaron que van a querer cenar? Pues... Papas con chorizo, amor Papas con chorizo A mí no me gusta vivir Papas con chorizo Otra cosa que pueda Un sándwich No me gusta el sándwich, amor Una torta, ¿no? Es que no es como estar en la casa Sinceramente no es como estar en la casa Es lo que te digo Pues yo, pues estoy aquí también Claro, a lo mejor cuando se hace molestia Oye, no Y no quiero causar eso Pues también es imprescindible ¿Por eso? Entonces... No, yo creo que sí, que está muy bien aquí No, es que está muy bien aquí No, es que como dije, todo el morbo no te gusta nada de eso Pero no sé como... Si tienes aplicación de rápido o algo O quiere que vayamos unos tacos No, aquí se vayan unos tacos Que están buenos ¿De qué café usa, no? ¿Es un descafe, no? Sí, es un descafe ¿De café? Es que la yale siempre queda del... No Es descafe Dolca No, no, no Es que cuando solo se me hacía así como amargo, bien amargo Ya le he hecho un chingo de azúcar y si no se pasa igual Es que a lo mejor tal vez como anda, no está muy bueno No, entonces te vas a la mano Pues sí Pues ni modo Pues me como la copa con chorizo Si, si eso tiene para... ¿Con tortillas de harina? No ¿De maíz? ¿Tostada no tiene? Sí ¿O con tostada? ¿Pero tienes que comer con chorizo con tostada? Yo es que cuido, cuido mucho eso de no estar comiendo tantos Y la yalea así siempre me lo da pues con tostada así Bueno, entonces le hable la yalea para que venga y te haga comida No, le hable esa yalea por favor Y si me ha dado algo, pues démelo así como ella me lo hacía nomás Por favor Nomás es lo único que te pido, güey, si quieres mañana me voy Tú sabes, no te puedes quedar, pero pues Si es que por nosotros te puedes quedar los días que tú quieres, que tú te puedas sentir mejor Pues sí, sí, pero pues no es lo mismo porque ya tengo una cama, tengo todo, aquí no tengo nada Aquí es comenzar otra vez desde... Pues imagínese dormir en el sillón, güey, a mí me da cosa dormir así, güey, también O si quieres pido sushi, no sé, pero... Digo, la yalea no te gusta, pues, ahí para hacer sal, para hacer todo Pedimos tacos o sushi Lo que tú quieras Pues si quieres me voy, pues también, es como para que me estés diciendo así de que alguien Que pide el Uber Yo en la casa yo no te trataría de decir, Cristiana, la neta, güey, si estuvieras en mi situación yo no fuera así, güey No, pero eso estoy diciendo para que te pongas algo que te guste, por ejemplo, como dice las papas Y eso es lo que te gusta, ¿qué es lo que te gusta? Pues es que... Machaca con verduras No me gusta, pero no hay mal ¿O tienen otra cosa? Pues es que sí, sí tengo Pues allá dejé cenando a los plebes Ya les hice cena y todo Allá están abajo, están cenando, se quedaron platicando Les voy a decir una cosa La verdad, yo conozco a Cristian, yo sé cómo es él Yo conozco sus caras, yo conozco sus gestos Y ahorita lo que yo sí le estaba diciendo, como que ya se está sacando de onda La neta yo me subí porque les hice cena y todo Y yo ya no aguantaba con todo lo que yo sí le estaba diciendo a Cristian O sea, yo me estaba enfadando de que No, pero este café no me gusta Llegué, no tenías coca Y un montón de cosas ahí le está diciendo Pero bueno, sigan viendo este video porque no sabemos en lo que va a acabar Y qué tanto yo sí pueda llegar a desesperar al Cristian Plebesi, Riquemachi Amigos, ahorita van a ser Ay, no sé si se alcanza a ver ahí Pero va a ser más o menos como las La una ya faltan 16 minutos No lo entiendo ni mal al pinche reloj Pero faltan 16 minutos según yo Entonces amigos, pues Según yo Según yo Tiene como casi una hora que este güey ya se fue a dormir Entonces Medio roto para que estuviera a gusto Un churcito Porque yo no me traje Pues le dije que no me traje ropa Pues en la maleta La ropa para dormir pues Nomás la ropa con la que me cambie Y todo eso Me dijo si quieres vete a bañar Vete Relájate y acuéstate Pero ve, ve Aquí me dejó dormir Aquí Y ya tengo como un ratillo aquí Lo que pasa que estaba cargando el celular amigo Porque pues no me traje el cargador Eso sí se dejó el rollo Y pues ahorita le pedí a uno Pues cargarlo tantito Y pues hacer este rollo Entonces Ahorita se me ocurrió algo Que de plano no estaba pues Previsto Para este video Pero pues No sé cómo voy a salir No sé cómo voy a reaccionar La neta ya me quiero ir a la casa Pues La neta sinceramente Ya me quiero ir Porque ya me dio un huevo Ya me traigo hambre Ahorita cené y vi el mamón No sé si esas tomas salgan Porque Se hubiera como del celular acá De una forma que Que pues Se viera Pero pues al final de cuentas Como que se cayó Ya no se miró nada Entonces pues no sé si salga ese clip Y si sale Pues perdónenme Porque ya saben que estoy bien Pendejo para grabar Entonces A lo que se me ocurrió ahorita amigos Es Pues subir ahorita Y poder de De qué manera Lo puedo hacer amputar más Para que me corra la gente Porque la neta Si quiero que me corra Lo necesito Bueno Vamos para arriba Amigos Dicenme un chingo de suerte Ahí les voy Dicenme un chingo de suerte ¿Qué pasa? Sí güey ¿Qué pedo güey? Mamá déjate mamadas A ver ¿Qué güey? A ver ¿Qué güey? Esa mamá no va ¿Qué güey? ¿Qué te pasa? Yo sí No mames güey No mames güey Ya que viera ¿Qué tiene? ¿Te despertaste? ¿Qué estoy diciendo aquí güey? No sé güey No, esa mamá no va ¿Te levantaste dormido? ¿Qué pedo? No güey No sé güey ¿Qué pedo que estoy aquí? No güey Pues te da la confianza güey Y ve con la mamá Que sale güey Ven para acá güey No güey Espérame Ah güey Perdón güey Perdón güey No, ¿qué es perdón güey? Perdón güey Ah güey ¿Qué señor? Pensé que estabas quedando Ay güey Estaba bien dormido güey No sé güey Es que Perdóname güey Perdóname De verdad no lo vuelvo a hacer güey No güey Pues que así Con qué confianza Me voy a dormir yo güey De rato Vaya a caer acá al cuarto güey Perdóname güey Perdóname Ah güey No sé qué me ha pasado güey De verdad Ah güey No güey Mejor Mejor Debería caerle para allá Con el caso de tu mamá güey Pero mame güey ¿Cómo me vas a correr Cristian? No tengo de dónde ir güey ¿Cómo me vas a ir güey? Con tu jefe Pero sí güey ¿Cómo me vas a correr güey? No hombre güey Pues estaba dormido güey Me levanté No sé si tú sabías Yo soy solámbulo güey Ah güey No mames güey No sé qué me pasó güey Perdóname güey Te abracé ¿Te hice algo güey? ¿Te hice algo mal o qué? Está verdadero Yo sentí movimiento Y la neta Yo pensé que El Cristian era el que estaba Sí de verdad Le tuve una disculpa güey No yo sé que estoy mal güey Y si ¿Ola Lola lo tocaste o qué? No güey Yo me voy a ir No te preocupes güey No güey Pues no te vayas güey Pero pues la neta Ponte trucha también Pues según yo Te despedí el alcoholismo Si te quedaras acá Pues me la agafaba güey Ay no mames Si te vas a tomar agüito Pero pues O así no No puedo ganar que le quede yo Pero pues qué Pero pues qué Es de un abracito inofensivo Cristian A lo mejor tenía miedo De dormir solo No 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 Es que le hicieron Oye Que el profesor Se sentía Solito Que se quedó Para abrazar Mira el hijo De su puta Madre Ya sabía que Todo esto era una mamada Y si está grabando No ma' La neta Yo si Vete a la Verga Güey Vete A la Verga Güey Vete a la No te da cuenta, güey, no, güey, no, qué es esa madre, no. Es verdad, si me puedes dar cena, si traigo un vergal de hambre, güey. No, esa, la vergal de que es una mala, güey. Qué razón. La neta, ya hace rato que estabas aquí, que digo, es que no me gusta eso. Dije, güey, ¿verdad? Mi parte que uno le está haciendo el paro, que, ¿qué iba a hacer con eso? ¿Cuál? Con esos huevos. Ah, me voy a dar cena, es que si traigo hambre, güey, machito, ¿verdad? ¿De dar huevo a la verga? Ah, pues, bicho, bueno, es un sushi, güey. Güey, entonces no tuviste pegas ni nada. No, mentira, a ver, güey, nomás traigo como tres pantalones ahí, todo lo que traigo. Y qué bien, le dijiste a la hija, ¿dónde le dijiste que anda? Aquí contigo, ya sabes, aquí estoy. No, mamá, perdón. De hecho, la chulina, la playa, ¿estaban platicando sobre eso? No, 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 no. Porque no te había dado cuenta, güey, por mamá. No, pues, ni por dónde acá yo te miraba y yo... ¿Qué, güey, yo cuándo le voy a hacer el feo, una papa con chorizo, güey? Por eso te digo que hace rato se me hizo una mamada, pues, pero dije yo, a lo mejor en el rollo que carga este a la vez, güey. Hijo de la verga, güey. Amigos, pues, este ha sido el video de los más cansados, yo creo que he hecho. Bueno, sí hemos hecho videos cansados, pero este ha sido más cansado. No, güey, la neta, no me dejaste hacer nada en todo el día, güey. ¿Qué ibas a hacer, güey? No, pues, no sé, alguna vuelta o algo. Ay, joder, ya no hubo vueltas. Si hubieran querido salir o algo, pues, no, pues, no podía, porque el señor aquí estaba y tenía que entenderlo. Pero yo tenía que entenderlo y se sentía mal. Güey, ahora sí, yo siento que, bueno, no subió tan pasísimo de lanza, pero fue épico, la verdad. Así que, pues, espero que les haya gustado este video, güey. Este, güey, pues, no esperaba que se diera cuenta, pero también yo ya me quiero ir a la casa, la neta, porque... Sí es incómodo, dormir en casa ajena y más en el sillón te mamaste, güey. Ay, un ladito contigo estaba bien. Y, la gente, yo no me despierto tan así, güey, pero como que me acababa de dormir, dormí con el pendiente, pues. Ah, ya tenía rato que te había subido como una hora, güey. No, sí, pero estaba moviendo la tele, güey, estaba moviendo la tele. Ay, sí, estaba moviendo la tele con los ojos errados. Siempre queda prendido, güey. Amigos, sin más que decirle, yo me despido, espero que les haya gustado este video. Ya saben, dejen su like, dejen su comentario y suscríbanse en este canal si aún no lo han hecho. Y muy importante, activen la campanita de... Notificación. Así es. Para que no pierden ninguna de las pendejas que hacemos. Y recuerden, amigos, yo soy el Yossi. Yo soy el Chris. Vas a ver, tú también, vas a ver. Y nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos!